Te he estado mirando Desde hace rato ¿Qué te está pasando? ¿Qué no estás bailando? Yo quiero bailar este cumbión Este ritmo rico, sabroso Yo quiero bailar este cumbión Este ritmo rico, sabroso Vamos a bailar No te pongas triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo quiero mirar tu cara con esta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbión Este ritmo rico, sabroso Yo quiero bailar este cumbión Este ritmo rico, sabroso Vamos a bailar No te pongas triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo quiero mirar tu cara con esta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas, yo quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar la cumbia Te he estado mirando, desde hace rato, que te está pasando, que ya no estás bailando Yo quiero bailar este cumbión, este ritmo rico sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este ritmo rico sabroso Vamos a bailar, no te pongas triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas, yo quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbión, este ritmo rico sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este ritmo rico sabroso Vamos a bailar, no te pongas triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas, yo quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Y yo te quiero dar vueltas y vueltas, yo quiero mirar tu cara contenta Y yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar la cumbia Gracias por ver el video